... James H. Nicholson y Samuel Z. Arco presentan... ...a Alan Steele en... ...el tesoro perdido de los aztecas. ...dirigida por Piero Pierotti. Esta es la historia del fabuloso tesoro perdido de los aztecas. Un tesoro escondido en un remoto valle de Nuevo México... ...y custodiado por los supervivientes de una tribu. Bien, ya llegamos muchachos. Creo que aquí es donde me tendré que despedir. Aquí tiene sus 20 mil dólares, señor Nixon. Me han cuidado bien por más de seis semanas... ...y cuidaron de mi dinero como si fuera suyo. Gracias, Arizona y a ti, Alan. Si buscan empleo, vayan a mi rancho. ¿No quieren quedarse ahora? Somos un par de vagabundos... ...y el mundo se hizo para viajar, señor Nixon. Buscan aventuras, ¿eh? Sí, cuando tenía su edad... ...sólo deseaba un caballo y un sendero que seguir. Bueno, muchachos, en cuanto lleguen a Pioneer City... ...díganle a mi hija que estoy bien. Adiós. Adiós. Ese Nixon es un gran sujeto. Entonces, ¿por qué no te quedaste? Las maestras son buenas esposas. ¿Cómo dices? Eso es lo que me han dicho. Supongo que te refieres a Jenny. Claro. ¿No es así? Después de todo, fue por ella que vinimos aquí. Recorrimos mil quinientas millas con su padre. No podíamos dejar a Nixon solo llevando veinte mil dólares. Jenny y yo no somos más que amigos. No hay nada de malo en eso. ¿Es la razón por la cual pretendes no saber leer? ¿Y quieres inscribirte de inmediato en la escuela de Jenny con los niñitos? Ten mucho cuidado, Alan. No créeme, uno de estos días vas a despertar sin dientes. ¿Qué fue eso? Iré a ver. Probablemente se trata de un cazador. Deberé en el Silver Dollar. No busques problemas. Y no olvides lo que te dije, ¿eh? ¡Ponte de pie! ¡Ponte de pie! ¡Ponte de pie! El rojo, o te mataré ahora. ¡No! ¡No! ¡Basta, muchachos! ¡Várguense! ¡Hey! ¡Bienvenido! Pensaba cuando tendría oportunidad de servirte de nuevo. ¿En la barbería o en la funeraria? ¡Oh, en la barbería! Lo harás ahora mismo. Un baño, un shampoo y corte de pelo. Además, me pondrás ese tónico que hace huir a los perros callejeros fuera del pueblo. Podrías haber esperado que terminara antes de que esto apestara como un chiquero. No le prestes atención. ¡No! ¡Qué extraño! Porque creo que un chiquero huele mejor que usted, amigo. Espero que no mates a uno de mis posibles admiradores, Damon. Así es como tratas a tus futuros clientes, Jerry. Sosteníamos una conversación inofensiva, Ilona. ¡Oh, por supuesto! Y... Tex solo sacó su arma para ver si estaba oxidada, ¿eh? Me debe una copa, forastero. ¿Cómo se llama? Um... Smith. William Smith. Es conocido por sus amigos como Arizona y acaba de volver. Fue el que condujo el ganado de Nixon al ferrocarril. ¡Oh! ¿Ah, sí? Más de mil quinientas millas de camino. Entiendo por qué cree que necesita un baño. ¿Tuvo usted un buen viaje? Sí, claro. Si no fuera por usted, señorita, habría tenido dificultades. ¿Acepta un cigarro? No fumo, gracias. Espero verlo en el Silver Dollar. Si es que bebe. No, no bebo. Pero tal vez vaya a verla, señorita. Si es la estrella de la función. Sí, esperamos verlo entonces. ¿Quién es él? Oh, Jerry Damon. Es el propietario del salón Silver Dollar y tiene a todo el pueblo dominado. ¿Y ella? Su amiga. Esto está muy caliente, ¿no crees? Ya lo creo. Y se va a poner peor. Me refiero al agua, Tony, no al carácter. Oh, el agua está bien. ¿Y el otro sujeto? Un pistolero. Un asesino que Jerry Damon contrató. Un desalmado. Y odioso. Aunque yo no puedo quejarme. Es uno de mis mejores proveedores de clientes, ¿sabes? Esto es de clientes que necesitan los servicios de mi funeraria y así mi negocio prospera. Vamos, Tommy, hazlo. Escríbelo así. ¿También quiere apropiarse de la escuela? ¿Para qué quiere decírmelo? ¿Quiere hacer otro bar como el Silver Dollar? Los terrenos son de Damon y la ley está de su lado. Debe ser la primera vez, comisario. Cuando su padre vuelva, Jenny, ¿por qué no le dice que compre este pedazo de terreno? Damon no lo vendería. ¿Le preguntó? Sí, lo hice. Bien. No estoy de acuerdo con los términos que especificó. Vaya, qué miserable. Lo lamento, Jenny. De veras. Adiós, muchachos. Adiós, comisario. Adiós, comisario. ¿Qué es lo que sucede? Escuche, comisario. Bob Nixon fue asesinado. No grite. Ahí está su hija. ¿Dónde fue? Cerca de su rancho. Fue Alan Fox, uno de los vaqueros. Lo hizo para robar el dinero que llevaba. ¿Cómo sabe que fue? Él lo dijo. Grizzly. Yo lo vi todo, comisario. Lo vi registrar el cadáver. Pero al momento que llegué, escapó. Espero que no haya ido muy lejos porque su caballo estaba agotado. Vayan a sus puestos, niños. ¿Qué es lo que sucede? Es el señor Arizona, señorita. Acaba de regresar de su viaje. Has vuelto al fin. ¿Cómo está tu papá? ¿Está bien? Espera en el rancho. Te extrañé. Bueno, todos te extrañamos mientras estuviste ausente. Yo también te extrañé. Es decir, a los niños también. Pero hay algo más que quiero decirte. ¿No vas a decirme de qué se trata? Bueno, te diré. Estuve estudiando en mi ausencia. Me da mucho gusto. Tendrás que informarnos lo que hiciste. Vamos. Vayan a sus sitios, niños. Escuchen, niños. Arizona dice que mientras estuvo ausente, jamás olvidó estudiar sus lecciones. ¿Se dan cuenta? También un simple vaquero, cuando aspira a hacer algo, tiene el derecho de que todos sus sueños se realicen. Jenny. Maestra, ahora escribirás lo que te dicte. La candidez es la virtud característica de los hombres fuertes. Pero no debe exagerarse. La demoiselle du tabaret, al tabaret. ¡Voilà para vos la belle demoiselle du tabaret, al tabaret! ¡Voilà para vos la belle demoiselle du tabaret! ¡Voilà para vos la belle demoiselle du tabaret! ¡Voilà para vos la belle demoiselle! ¡Voilà para vos la belle demoiselle du tabaret! Un momento. Aquí tiene, señor. Pongan sus apuestas, pongan sus apuestas ahora. Jueguen, caballeros, pongan sus apuestas en la mesa, por favor. ¿Quién va al número nueve? Pongan sus apuestas, caballeros. ¡Alevanten! ¡Alevanten! No le ponga las manos encima a una dama, borracho, infeliz. ¡Tú, una dama! Cuidado, ven. Ven, ven, te llevaremos a la mesa. Ven. ¡La música! Vamos, chicas, adelante. ¡Alevanten! No me gusta cómo juega, pero su puntería es excelente. Nadie sospecharía que llevara un arma oculta bajo la manga. ¿Cree que también oculto barajas bajo la manga? O tal vez me acusa usted de hacer trampas. ¿Por qué se imagina que quiero hacer eso? Por algo que le dijo al comisario. Este me pidió que abandonara el pueblo en la diligencia matutina. Así es. En la diligencia para Silver City. Para que nadie averigüe que tiene un método propio para mejorar su buena suerte. ¿Suerte en las cartas? ¿O suerte en el amor? Vince. Se sorprendería de lo fácil que es contestar preguntas estúpidas con un balazo. Y precisamente por la espalda, supongo. No me gustaría estropearle su última noche en Pioneer City. Así que le aconsejo que no pierda la diligencia. Brindo por la ley. Estúpido. ¿Por qué te atreves a venir aquí? ¿A qué le temes? El comisario está fuera del pueblo. Aquí está el dinero. ¿Por qué? ¿Hay problemas? No. Pero lo habrá. El comisario cree que fue Alan quien mató a Nixon y se llevó el dinero. Y en este momento buscan a Alan. Bien. Ese fue mi plan. Todo iba muy bien hasta que la hija de Nixon llegó con un amigo de Alan. Un sujeto llamado Arizona. ¿Qué hicieron? Ambos declararon que Alan era inocente. Y el comisario prometió que en cuanto lo atrapara... Lo llevaría a Silver City para un juicio público. Para juzgarlo. Significaría problema para nosotros. Investigaciones, preguntas, la ley atisbando... Escucha, Grisney. Será mejor que comenzas a todo el mundo de que el asesino de Nixon debe ser colgado de un árbol. ¿Lo quiere el comisario o no? Llama a tus hombres. Diles que pidan su inmediata ejecución y mientras lo hacen... Yo convenceré al abogado Dockman. Inmediatamente, patrón. No. Usa la otra puerta. Ahí está. Sí, ya lo veo. Pero si empieza a disparar, nadie podrá hacer nada. Está cansado y asustado. Y sus hombres que han estado disparando. ¿Espera que ahora confíe en la ley? Lo lamento. Pero si empieza a disparar ahora, es señal de que es culpable. Y ya sabe cómo acabarán las cosas. Comisario, deme diez minutos. Hablaré con él. Está bien. Pero es todo lo que le doy. ¡Alan! ¡Soy yo, Arizona! La ley está allí. ¡Retírate! Por favor, Alan, escúchame. Tienes que rendirte y volver a Silver City. Les dije que encontraríamos al verdadero asesino antes del juicio. Soy tu amigo. Si deberás eres amigo, tráeme un caballo. Yo mismo me cuidaré. ¡Alto! ¡Mira tus almas! Vuelve al pueblo. Hay algo raro en todo esto y tal vez haya problemas. ¡Anda! Habría sido mejor romperte la mandíbula en vez de dejarte solo. ¿Por qué huiste? ¿Quieres decírmelo? Perdí la cabeza. Temí que me acusaran de homicidio. Hiciste lo que deseaba el asesino. Ahora ponte en manos del comisario. Es mejor. ¡Burt Nixon fue un magnífico hombre! Uno de los fundadores de Pioneer City. Y yo creo que no debemos dejar que se lleven el homicida a Silver City. ¡No! ¡No! ¡Hay que castigarlo a mí! Jenny, quiero hablar contigo. ¿Sobre qué? No te voy a dar más crédito. No te pido crédito. Vengo a ofrecerte el mapa del tesoro indio. Todavía sueñas con el tesoro de los aztecas, ¿eh? Si de veras crees que el tesoro existe, ¿por qué no vas a buscarlo en lugar de recurrir a mí? Porque se necesita pagar una expedición. Para hacerla se necesita equipo, hombres, bestias. Si estuviera en condiciones de formar una expedición, ¿crees que te diría que el tesoro está en las montañas? Te advierto que de ninguna manera lo haría. Escucha, Puma, te diré algo muy interesante. Mañana en la diligencia irá un embarque de oro que envió el banco. No mucho, es cierto, pero bastante para convencerme de ir contigo cuando lo tengas. El comisario cumplió con su deber. Y ahora depende de nosotros aplicar el castigo de acuerdo con las leyes de la frontera. ¡Claro! ¡Sí! ¡Debemos castigarlo! Es una sociedad porque no podemos permitir que... Hay que devolver al abogado Dogman sus males después de esto. ¡Claro, claro, hay que hacer justicia, hay que atraparlo! ¡Lo atrapamos, muchachos! ¡Torado! ¡Muy bien! Escucha, eso no le van a dar oportunidad de defenderse. ¡Oye! ¡Vamos a la homicida hasta las colinas de Coyote Creek! ¡Ajá! ¡Nos dejó atraparlo como a un cordero! ¡Ah! Oye, explícales el dinero. Explícales cuánto llevaba en el cinturón. ¿Cómo te enteraste que llevaba dinero? Te hice una pregunta, amigo. ¿Qué contestas? Me sorprende que un salvaje Coyote como tú sepa hablar. Pero cuando vine aquí, gritabas algo sumamente interesante. El Grizzly es algo tímido para estas cosas. Explicaré lo que dijo. Bueno, Grizzly vio a Alan Fox tomar los 20 mil dólares del cinturón del hombre que había matado. ¿No es verdad, Grizzly? Sí, es cierto. Así fue. ¿Estás satisfecho? ¿No? No. Prefiero a un hombre que hable por sí mismo. No solo que acepte las palabras que le ponen en la boca. Deseo que su amigo venga conmigo a ver al comisario. Oh, define una causa perdida, me temo. Pero si lo quiere como testigo, no me importa que se lo lleve. ¿Eh? ¿Quieres venir conmigo? ¿O esperas que te lleve atado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tendré que escoltar a un prisionero mañana. La ciudad sagrada de Urín, escondida en el secreto valle de una montaña, más allá del desierto de roca. Aquí la última tribu azteca celebra la fiesta del dios del sol. Es una ceremonia de boda. Están esperando la llegada de la princesa Misia, que viaja desde el lejano sur, vestida a la usanza de los antiguos aztecas. ¡Gracias! Oh, poderoso dios del sol, protector del pueblo azteca, tu gentil novia, la dulce Misia, se acerca al fin de su larga jornada desde la olvidada tierra de nuestros abuelos. Yo, una sumo, tu más humilde servidor, acompañado con los más valientes de tus hijos, la recibiré y la vestiré con sus vestiduras reales, y la llevaré desde aquí, a la sagrada montaña, en un caballo blanco con pezuñas de oro. Oh, dios del sol, danos un indicio de que la novia que viene es digna de ti. Úsala en caso de que sea una trampa. Si oyen disparos, mejor será que se vayan en la diligencia. Vamos a la... Unos hombres blancos van a ayudarte, te vendrán a curar. No, hija, nadie me puede ayudar ya. Pronto estaré en camino de la tierra, del sol eterno. Misia, no saben que eres mujer. No, no te preocupes, creen que soy un jovencito. No lo olvides, jamás deben averiguar la verdad. Eres pura y hermosa. Temo que te puedan hacer daño. Ahora, escúchame. He visto el condor blanco que vuela en las alturas. Es mi guía. Hacia las amplias paredes del cielo. Y tú, te vas a quedar sola. Pero ahora, el gran desierto de roca debe estar muy cerca. Tu pueblo te estará esperando. Esperando para recibirte. Y te llevarán en una procesión triunfante... ...en un caballo blanco con pesuñas de... ...de oro. Y tú, te llevarán en una procesión triunfante. ¡No! 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 Lo sepultaremos mientras el joven está ausente. Es un extraño símbolo. No lo había visto jamás. Un sol radiante y un águila. Qué extraño, joven. ¡Mira! ¿Ya vieron estos grabados? ¿Alguien sabe lo que dicen? Déjeme verlos de nuevo. Creo que los he visto antes. Hay varios indígenas de México que los utilizaron como motivos de ornato. Por supuesto. Estaba tratando de recordar. Son los símbolos secretos de los aztecas. No es un águila, es un cóndor, el mensajero del dios del sol. Es verdad, después de todo. Recuerdo lo que me contó una vieja india sobre un desierto de roca y una tribu de indios que se escondían en la montaña. Dijo que esos indios habían llegado hace varios cientos de años procedentes del sur. Que escaparon de los ataques de los españoles. Y con seguridad llevaban un enorme tesoro. Sí, es cierto. Fue lo que dijo la mujer. Bueno, ¿y cómo es que nadie fue a confirmar lo de la leyenda y fue a buscar el tesoro? Porque ya hay demasiados indios agresivos sin necesidad de ir a buscar otros, señor. ¿Usted? Con seguridad debe conocer esta región mucho mejor que los demás. Porque no dice nada. ¡Ah, tonterías! No espere sacar la verdad a un sucio indígena. Pero si de veras quiere saberlo, pregúntele al joven. Él viajaba con el viejo, ¿no es así? ¡No es así! ¡Basta de pelear! ¡Jámese! ¡Oye, Bieber! ¡Mira! ¡Indios! No, jamás atacan durante el día. Alan, apuesto que es una sorpresa para ti. No quieren que llegue a Silver City con vida. ¡Cuidado! Tenemos que intentar llegar a la cabaña. Tal vez nos podamos defender ahí. ¡Cantando! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ya! 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 Quédate allí. ¡Si te muevas. ¿Tiene miedo de que lo maten? Es solo un jovencito ¿No sabe usar el revólver? No desperdicio balas para salvar a un asesino ¿Qué? Basta, eso lo podrán arreglar Estamos rodeados Me buscan a mí, voy a salir No crean que nos dejarán ir Todos somos testigos Bill Bill Yo lo quedamos cuatro Ese es el tercero No podrán escapar Lástima Buen amigo No hay nada que hacer con una pata rota Pero no sentirás nada No hay nada que hacer con una pata rota No hay nada que hacer con una pata rota Oye, ¿dónde está Puma? ¿Qué le sucedió? ¿Qué pasó, Bims? Lo mataron. Y la caja fuerte desapareció. Y Puma. Debe haber sido Puma el que lo mató. Y luego escapó con el oro. Asesino. Apuesto que lo mató por la espalda. Debe haber sido así. Hace unos momentos, mientras disparábamos. Bims, trate de averiguar qué se proponen. Hay demasiada calma. No creo que salgamos de aquí con vida. Pero hay que probar. No teme que pueda escapar. Alan, no digo que haya usted matado a Burt Nixon. Pero si muere aquí, siempre lo recordarán como un asesino. Tiene usted que escapar y probar su inocencia. Gracias. Pero no los abandonaré. Te aseguro que esta no es una fiesta, hijo. Y quizás te matarían primero que a mí. Tal vez... Escucha, los caballos ya deben estar descansados. Podrías escapar en la diligencia. Con un poco de suerte, podrías llegar a Pioneer City y avisar al comisario. ¿Aceptas? Solo quedan tres hombres. ¿Qué están esperando? Que amanezca. A Damon no le gustará cuando se entere cuántos hombres perdimos. ¿Cuánto es? Como cinco mil dólares. Cuidado, Grizzly. Ese oro es de Taymon. Lo necesita para el plan. Está bien. Adiós. Mucha suerte. Se escapa, síganos. Toma cinco hombres y síganos. Ustedes, venga. ¡Ahora! 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 ¡Ahhh! ¡Basta! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dense prisa! ¡Síganlos! ¡Se dirigen a las colinas! ¡Pronto! Solo esperaremos hasta la siguiente curva. Tendremos que ir a caballo. ¿Entiendes? ¡Ahhh! ¡Gracias! No se salvaron. No tuvieron tiempo ni de rezar. Hay que volver a Pioneer City. Supongo que Grizzly habrá acabado con los demás. ¡Arre! ¡Arre! ¡Vamos! ¡Arre! ¡Vince! Era el último cartucho. ¿Y Alan? ¿Y los otros? Solo yo quedé con vida. Alan murió. ¿Está ahí? No. Bieber lo envió a pedir ayuda. No creo que se haya salvado. Hay una posibilidad. Iré por los caballos para investigar. Espéreme aquí. ¡Aquí! Vení saber que eras muy listo para ellos. Fue un milagro. Créeme. ¿Cómo les fue a los que quedaron en la posada? Vince está bien, pero mataron a Bieber. Oye, ¿quién es él? Es un compañero. Te lo explicaré luego. Escucha, Alan. Estoy enterado de que Damon quiere eliminarte a toda costa. Creo saber quién es el que apoya a los bandidos. Pero todavía no tengo pruebas suficientes. ¿Cómo podríamos probarlo? Si los habitantes del pueblo creen que has muerto, tal vez alguien diga algo. Usaré la violencia para obligarlos a hablar. ¿Comprendes? Sí, comprendo, Arizona, pero... Escucha. Iré a Silver City. Y allí me entregaré. No, buscarán la forma de impedir que se celebre el juicio. Haz lo que digo. Simularás que estás muerto. Mientras tanto, espérame... ...en el Valle Bossart. Oh, debes estar loco. ¿Cómo esperas que viva en el desierto? No hay que esperar. Te llevaré agua y comida. No tardará mucho tiempo en que desenmascaremos a los asesinos. Luego serás libre. ¿Y Vince? Lo sé. Todo depende ahora de él. Pero hay que probar. Creo que eran amigos del asesino. Oí cómo lo llamaban por el nombre de Alan. Sí, y le conocí a Arizona. Puma, ¿estás dispuesto a jurar todo esto? Claro, como que estoy aquí. El único sobreviviente. ¿Entiende, comisario? Habría sido mejor colgar a Alan nosotros. Él y su amigo Arizona ya habrán salido del territorio... ...abandonando a los coyotes, los cadáveres de Bill, Beaver... ...y el divertido señor Vince. Se equivoca. Siento decepcionarlo, Damon. Vince. ¿Oyó lo que dijo el Puma? Este hombre dice la verdad. ¿Estás sorprendida, Ilona? No sabías que las piedras rodando se encuentran. Señor Vince, puede volver a tomar su habitación. Es usted muy amable. Siempre puede depender de mi gentileza. No dejes de vigilarlo. No. Bájate. No creo que pueda llegar más lejos. Vamos. Fue una locura escuchar, Arizona. Y la tuya más aún por seguirme. ¿Por qué te sonríes? Está bien, sonríe. Pero sería mejor que guardaras esa sonrisa... ...para cuando encontremos agua. Hasta luego, viejo. ¿Quieres? Soy yo, Ilona. Te arriesgas mucho, Ilona. Jerry está muy ocupado para pensar en mí. ¿Cuánto pagó por tus servicios? ¿Estás segura que me vendí? Espero que no. Por tu bien. Te dijeron lo que esperaban hacer, ¿no es verdad? Planean una expedición al desierto... ...para localizar a una tribu de indios. ¡Los van a matar y a robar su tesoro! ¿Quién conduce la expedición? Puma será el guía. Él y Jerry planearon toda la expedición. Puma tiene el mapa de los manantiales secretos del desierto. Buscaremos la forma de impedírselos. Me agrada no haberme equivocado al juzgarte, Vince. No, Ilona. Solo pretendí que fui un homicida... ...para averiguar la verdad sobre Alan Fox. Ahora que piensan que lo mataron. Pero ahora me dices que están planeando algo nuevo. ¿Cuándo se van? Dijeron que antes del amanecer. Son hombres que se han vuelto locos y homicidas. Esperan reunirse... ...en el Valle Bussard. Tony, despierta. Vamos, despierta. ¿Qué haces aquí? ¿Quieres arruinarme? ¿Sabes que el comisario anda buscándote? Ahora tendré que preparar mi propio funeral. Pero, ¿cómo entraste? Por la puerta trasera. ¿Dónde está Jerry? Está con mi esposa allí. Yo tengo que dormir en una silla. No me lo vas a creer, pero es horrible. Desperta. Vamos, ve allá para, Jerry. Ah, William. Ah, es extraño que alguien me llame William. ¿Sabes, Jenny? Me recuerdas a mi madre. Escucha, Jenny. Sé que Alan es completamente inocente. Digan lo que digan. Jerry Damon lo sabe, pero cree que Alan ha muerto. ¿Daymond tiene que ver con esto? Sí. Es el jefe de la banda. Estoy seguro de que es responsable por la muerte de tu padre. Pero no puedo hacer nada sin las pruebas. Jenny, necesito que cooperes. Haré lo que tú digas. Si Vince llega a averiguar algo importante, avísame. No deseaba involucrarte en esto. Pero Taymon es muy poderoso. Y no puedo confiar en nadie. Me siento muy feliz de poder servirte. Escucha. Encillé a uno de mis mejores caballos. A Consumption. El tuyo estaba cansado. No te vas a ir tan pronto. Debo llevarle agua a Alan en el Valle Pusard. Si no me doy prisa, perecerá. Adiós. Aquí es donde estamos ahora. En Devil Springs. El último manantial para entrar al gran desierto. Hay un pozo en el Valle Pusard. Siempre está seco, pero es un sitio importante. Por eso siempre hay que decir a los demás que vayan por ahí. Y aquí está. A cinco horas de camino, está el primer pozo de agua secreto. Desde ahí hay una serie de ellos, hasta la montaña y hasta Urín, la ciudad azteca. ¿Y el tesoro? Sí. Y si tengo problemas al dividirlo, solo nosotros encontraremos el agua a nuestro regreso. No habrá dificultades, Damon. Ya nos arreglaremos. Ya no puedo dar un paso más. No te preocupes por mí. Debes tratar de salvarte. Yo me recuperaré al anochecer. No. Él salvó mi vida. Novia del Dios del Sol. Solo una vez perdonamos al enemigo. Novia del Dios del Sol. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¡Alan! 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 ¡Alto! William. Jenny, ¿qué estás haciendo aquí? Te lo explicaré todo luego, pero antes debemos huir. Damon y su pandilla llegarán aquí en cualquier momento. ¿Aquí? ¿Pero qué sucede? ¿Y Alan? ¿Qué pasó con él? No te preocupes por Alan. Está bien. Con el comisario. Lo encontramos a la orilla del desierto de rocas. Fue algo semejante a un cuento de hadas. O un hermoso sueño. Fue solo un espejismo, Alan. O un sueño de verdad. No lo olvides. Tuviste una insolación. ¿Y el agua que vi a mi lado? ¿Y esto? Además, el jovencito indio, ¿qué pasaría con él? ¿Seguro que era un joven? ¿Y no una princesa en un caballo blanco con pezuñas de oro? No lo sé. Pero ahora que recuerdo, era muy tímido. Sus ojos eran extraños. Cuando los miraba parecían más bien de mujer que de un joven. Y sospecho ahora que lo pienso que tienes razón. ¿Me equivoco? ¿O estás enamorado, Alan? A comer. A medianoche levantaremos todo. Tenemos que llegar antes que Damon para advertir a los misteriosos indios. Si es que existen. Misia, hija de la luna. Tu larga jornada ha terminado. Pero antes de que asciendas al antiguo trono de los aztecas y te conviertas en la esposa del dios del sol, el pueblo de la ciudad de Urín exige que renuncies a todas las aspiraciones humanas. Misia, si ya has hecho tu elección, si tu corazón está libre de todo amor terrenal, aproxímate al trono y declara ante el altar que deseas ser unida eternamente con el gran dios del sol. ¡Oh, Dios del sol! ¡Aquí está tu prometida! ¡Favoréceme, oh sol! Dios de los aztecas, a ti me ofrezco íntegra. El demonio del fuego que vive en nuestra montaña ha hablado de nuevo. Y nos pide que le ofrezcamos un sacrificio para poder permitir la ceremonia de la boda entre la novia y el dios. Pero no nos pedirá a los niños, inocentes e inofensivos jóvenes y doncellas, porque el tesoro de nuestros antecesores, rescatado de los españoles, ha atraído a los hombres blancos que cruzaron el gran desierto de rocas para despojar a la antigua ciudad de Urim. ¡No nos opondremos! ¡Más bien les ayudaremos a que pasen a través de los portales de oro! Una vez que estén dentro de la montaña, ellos también serán víctimas del demonio del fuego. ¡Más bien! Está muy caliente y salada. Es una región volcánica. Hay un océano de lava bajo esos manantiales. Mañana estaremos en esa montaña, Jenny. Seguramente ahí encontraremos agua. Lo lamento, amigo. Esta noche voy a esperar que los hombres de Damon pasen. Luego proseguiré para buscar los manantiales. ¿Y si te atrapan? No olvides que son más. Y nos matarían a todos. Es mejor morir con rapidez de un balazo que lentamente de sed. ¿No crees? ¡Agua! Tal vez el calor lo enloqueció, ¿verdad? ¡Agua! ¡Es agua! Ahora probablemente crean lo que dije. El joven indio debe haberla dejado para nosotros. Deja algo para los caballos, porque sin ellos nos moriremos. ¿Quién es? Soy yo. ¿Oíste eso? Un ruido. Una chica riendo. Chicas. ¡Ah! Debes estar soñando. Lo que se habló sobre el tesoro te ha afectado. No distingues la diferencia entre las chicas y los coyotes. Amon. Mira. Oro. Esperaba esto, Jerry. La tribu que produce estas cosas debe ser primitiva y pacífica. Si las chicas son tan lindas como sus joyas, tal vez conservemos algunas para nosotros. Hahahaha. Urpi y Nusta han regresado ya. Déjenos solas. ¿Qué pasó? Obedecimos el mandato del gran sacerdote Unasumo. Dejamos el agua donde nos dijo y un brazalete para los otros. Mañana llegarán a los portales de oro. Te has portado bien. Te puedes retirar. Ahora deseo hablar contigo a solas, Urpi. ¿Lo reconociste? Oh, sí. Lo describiste tan bien. Lo oí hablar. Dijo a sus amigos que deberían agradecer al joven indio por el agua. Eso dijo. Supo quién era. Bien, aquí estamos en la montaña. Y si no me equivoco, llegamos dos horas antes que Damon y su pandilla. Con mucho tiempo para avisar a los indios. Sin embargo, tendrán que cooperar para capturar a los bandidos. Eh, pero primero tendremos que encontrarlos. ¿Dónde estarán? Allí. Miren. Sí. Es la segunda pandilla de bandidos. Ahora verán lo que pasa cuando se tropiecen con los otros adentro. Un grupo tratará de eliminar al otro. Los sobrevivientes van a hacer nuestro sacrificio al demonio del fuego. Abran la puerta. ¿Ven eso? Son huellas. Y van en esa dirección. Sí. Todos traían caballos. Caballos con herraduras. Significa que Damon y los suyos llegaron primero que nosotros. caballos con hermosos. Jenny. Tal vez haya problemas a la entrada. Espera afuera, ¿quieres? No, te acompañaré. No tengo miedo cuando estoy contigo. No. No, no, no. No, no, no. No pueden estar muy lejos. Tal vez no se escucharon venir. Oigan, cerraron la puerta. ¡Es una trampa! ¡Qué mala suerte! ¿Cómo llegaron aquí? Creí que Alan había muerto. Eso no nos importa. Mientras no salgan con vida, los indios que esperen. Venga, por aquí. ¡Ahora! 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 ¿Qué pasó con Arizola? Él y Jenny deben estar escondidos por ahí. Solo me quedan un par de balas. A mí se me terminaron. En las alforjas dejé el resto. ¡Alan! 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 ¡Alto! Es mejor ir juntos. Han muerto dos. ¡Envenenada! Es mejor salir de aquí de prisa. ¡A la cuda! ¡Adelante! ¡Date prisa! ¡Alan! ¡Soy Arizona! ¡Alan! Espera, Kiche. Iré a investigar. Te quedan dos balas. ¡Alan! 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 No me di cuenta de dónde vinieron. No hubo tiempo para apuntar bien. Todo terminó, Jenny. Fuiste valiente. Hay que buscar una salida. Hace mucho calor. Debemos estar cerca del cráter del volcán subterráneo. Vamos. Estamos solas, Urpi. Puedes hablar. Unasum ordenó que los hombres blancos y las mujeres deben ser sacrificados. Urpi, conoces todos los pasajes secretos de la caverna. Debes traérmelo aquí. Vivo para servirte. Hemos sido sorprendidos como ratas en una trampa. Tus inocentes indios nos engañaron, pero encontramos la mina de oro. Mira, oro puro. ¡Oro! ¡Oro! El oro no nos podrá sacar de aquí. ¡Oro! 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 ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién eres tú? ¿Puedes sacarnos de aquí? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Quién eres tú? Misia. Te protegió. Sí. Me salvé. Pero mis amigos han perdido la esperanza. ¿Qué importan ellos? Te ofrezco salvarte a ti y solo a ti. Pero hay una mujer. ¿Quién es? ¿Por qué vino contigo? Se va a casar con mi mejor amigo. No vas a dejarlos morir, ¿verdad? No hay forma de impedirlo. Pero para ti sí la hay. Oh, Alan, escaparemos. Nos iremos muy lejos. Muy lejos donde mi tribu no te vea. Dime quién eres. La esposa del dios del sol. ¿Harías eso por mí? Te amo. Y yo también, Misia. Te amé desde la primera vez... Te vi montada en un caballo blanco con pesuñas de plata. ¡Deja pasar! Misia. Has violado tu promesa. El dios del sol pide venganza. Y el demonio del fuego espera un sacrificio. Debes perecer con los demás. En el río del fuego hirviente. Los haremos dormir con el humo de las antorchas envenenadas. Y así, mañana, cuando se hacen en el oro líquido, van a estar en condiciones de lamentar su maldad al querer robar el tesoro de los aztecas. ¡Vamos! 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 Perdóname, Jenny. No debí haber dejado que vinieras. Es mejor morir así. Al menos no sufrirás. El alcance de la furia del fuego del demonio acabará con todos nosotros en los torrentes de lava que salen de sus fauces y acabará con toda la ciudad. El dios del sol está disgustado con nosotros por el sacrilegio cometido con su esposa y ha soltado la furia del demonio del fuego ante su pueblo como venganza. ¡Pero lo aplacaremos! ¡Pero lo aplacaremos! ¡Pero lo aplacaremos! ¡Pero lo aplacaremos! ¡Pero lo aplacaremos con sacrificios! ¡Estos hombres blancos violaron nuestro sagrado reino para robar nuestro oro! ¡Ahora los dejaremos que mueran! ¡Sí! ¡Que mueran! ¡Que mueran! ¡Un asumo! Solicito ser el primero en morir. ¡Te concedo tu deseo! ¡Venga esta vez! ¡Gracias! ¡Vagre! ¡Arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!